100 palabras de Raúl Frías Lucio. Seguimos atorados con la corrupción. En México tenemos tres años en el castellero 126 de 180 países que mide transparencia internacional. Al dar a conocer los resultados del 2022, muestra que la mayor parte del mundo ha perdido impulso en luchar contra la corrupción y revela una preocupante conexión con la violencia. Los gobiernos asedados por la corrupción no tienen capacidad para proteger a los ciudadanos y el descontento social se convierte en violencia. Este gobierno, la lucha contra la corrupción solo ha sido en el discurso. Ahí está la estafa de Zagalmex, las compras irregulares de medicamentos, ventiladores al hijo de Bartlett, la corrupción en el Issste que ha cobrado vidas, los beneficiarios inexistentes en Jóvenes Construyendo Futuro y en Sembrando Vida, los sobres de dinero a los hermanos Pío y Martín, solo por mencionar algunos. México está mejor que Venezuela, Siria y Somalia, sí, para consuelo de muchos, pero estamos peor de países tan corruptos como Kenya y Filipinas, muy lejos de Dinamarca y Finlandia.